Radio Nueva QFM trae de regreso la frase Q. Atentos que estamos recorriendo toda tu ciudad, mercados, avenidas. Solo te preguntaremos, ¿sabes cuál es la frase Q? Y si respondes, mi radio favorita es Nueva QFM, donde manda nuestra cumbia. Ganarás 200 soles, facilito. La frase Q es Nueva QFM, donde manda nuestra cumbia. ¡Gracias!